La boda de Carlos y Lady Di… Guau, no esperaba este salto. ¿A que es un salto muy loco? Pues también es gracias a los hurones. Porque tuvieron que llevar el cableado para la retransmisión de la boda a través… ¿Qué? A través de todo el techo de la Catedral de St. Peter. Entonces, claro, no había forma de entrar por ahí. Entonces, metieron hurones para que llevaran de un punto A a un B, no sé si en el suelo o en el techo… Los hurones son increíbles. Lo mejor de todo es que eran tres hurones y se llamaban Beckham, Posh y Baby. ¡Uy, pero bueno! ¡Oh, Dios mío!